¡Hey viajero! ¿Cómo estás? En esta oportunidad nos encontramos en Villa de Leiva, practicando uno de los deportes extremos más llamativos de la región, los paseos en cuatrimoto. Estos recorridos tienen una duración entre hora y media y dos horas, dependiendo de la ruta que hayas escogido. Las rutas se han trazado por caminos alternos a las carreteras principales. En estos caminos puedes disfrutar de bellos paisajes y tener un acercamiento real con la naturaleza y todo lo que ésta tiene para ofrecer. La mayoría de las rutas te llevarán por algunos lugares emblemáticos tanto de Villa de Leiva como de municipios cercanos. Estos recorridos se realizan en compañía de guías experimentados, lo cual garantiza tu seguridad, para que te dediques a lo importante, vivir al máximo la experiencia. Y poder superar los desafíos que las rutas presentan. Aunque varias empresas prestan este servicio y lo puedes realizar de inmediato, es bueno hacer una reserva previa, informando cuántas personas lo van a realizar y cuántos vehículos necesitas. Ten en cuenta que pueden viajar dos personas máximo por moto. No olvides usar ropa cómoda y que se pueda ensuciar. Usar gafas, aplicarte bastante bloqueador. Pero sobre todo tener siempre buena energía y la mente abierta para la aventura. En la descripción de este video puedes encontrar información como costos, contactos y datos relevantes para planear tu próximo viaje. Suscríbete y comparte este video. Ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo viaje.